Muy buenas tardes, diputados juveniles y diputados de la decimosexta legislatura. Soy Luis Enrique Durán Flores y estoy representando al municipio de Benito Juárez. Y más importante hoy, soy un ciudadano, como uno de los más de millón y medio ciudadanos que vivimos en este estado. Y como ciudadano me permito establecer algunas realidades. En esta ocasión, 26 jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer sus funciones y a casi todos ustedes. Pero la arrolladora realidad es que la mayoría de la población está alejada de la vida pública del estado. No conoce qué diputado o diputada lo representa, ni sus funciones. También, miles de quintanarruenses que puedan llegar a ver esta ponencia y este mensaje tienen vigente la frase Vinieron en tiempos electorales o vienen en tiempos electorales y no los vemos de nuevo. Los mismos ciudadanos queremos cambiar esto, pero necesitamos de ustedes, los diputados. Y si bien la causa de esta concepción puede no ser su responsabilidad directa, tienen en este y en los siguientes años la oportunidad de cambiar con acciones este pensamiento. La propuesta que traigo al Pleno es simple y concreta. Incluir por primera vez en la historia, como obligación de los diputados, el escuchar a la ciudadanía. Eliminando lo que en 1975 se estableció en papel como una vía de comunicación unilateral, donde los diputados sólo presentan la información a los ciudadanos. Con esta modificación se establecería una comunicación de ida y vuelta, donde los diputados informen, pero la ciudadanía también informe sus necesidades, nuevas problemáticas y retos. Todo esto a través de la modificación del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fracción quinta, y de la ley 60, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, a través del artículo 60, fracción tercera. Para la ciudadanía, esto significaría una reafirmación de su compromiso como diputados, así como lo sería el que estuvieran todos los diputados de la decimosexta legislatura, el día de hoy, escuchando a sus jóvenes de este Estado. Hoy no es el caso. De igual manera, propongo en esas mismas dos fracciones la modificación para que, aparte del evento oficial del informe legislativo en su distrito, lugar de elección en caso de los diputados plurinominales, existan dos visitas más oficiales a su distrito a manera de audiencia pública, en donde la ciudadanía sepa que esos días se puede acercar a su diputado o diputada que lo o la representa, y como antes mencionado, dialogar, proponer, encontrar soluciones en conjunto, escuchar y los ciudadanos verdaderamente acercarse a la ciudadanía. Bien, no podemos dejar de lado la tecnología, que hoy es parte fundamental en el desarrollo de nuestra comunidad. Por ello, se estipula la obligatoriedad de las transmisiones en vivo de cada uno de los informes legislativos a través de la cuenta oficial del diputado en cuestión, teniendo los ciudadanos la posibilidad de hacerle preguntas al diputado por este medio, de igual forma en la que ya se realiza a través de las comparecencias de los directores de las diferentes dependencias de Estado. Práctica, que los ciudadanos aplaudimos que los diputados de esta legislatura hayan impulsado y comenzado a practicar. En conclusión, aprobar esta modificación hará que la responsabilidad no sólo sea de los diputados, sino que también de la ciudadanía, ya que al tener tres ocasiones marcadas al año y comúnmente conocidas por los ciudadanos, estará también en nosotros, los ciudadanos, el asistir, proponer, dialogar y revisar el trabajo legislativo. De igual manera, de cada visita que realicen los legisladores, se obtendrán propuestas ciudadanas, haciendo así un trabajo legislativo más eficiente para los diputados. De igual manera, pone vigente esta legislatura a nivel internacional y la moderniza, haciéndola de fácil acceso para toda la ciudadanía, al transmitirlo en vivo por redes sociales y dando la oportunidad a la ciudadanía de participar. Si el diputado ya cumple con alguno a todas estas actividades mencionadas, lo puede ver como un seguro para la ciudadanía, para que estas buenas prácticas continúen en los siguientes años y en las siguientes legislaturas. Los ciudadanos pedimos certeza y lo queremos en papel. Acercándonos así a una verdadera democracia, donde los ciudadanos tengamos una participación real y que los legisladores puedan votar y proponer de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de su distrito o municipio. Y si no, aquí estaremos los ciudadanos, aquí estaremos los jóvenes, para alzar la voz. Si algunas prácticas negativas hicieron que nos desinteresáramos de la vida pública de nuestro país, el querer cambiarlas hacen que el día de hoy los ciudadanos regresemos. Ocupemos, ciudadanos, la política. Ocupemos los espacios. Que de no ser escuchados, ya nos cansamos. Muchas gracias. Aplausos